Con apenas unos días al frente del proyecto de Cruz Azul, Ricardo Ferretti ya ha comenzado a trabajar en los parados tácticos que a él le convencen para que la máquina practique y puedan tener un mejor desempeño. Luego de la victoria ante FC Juárez donde ya estuvo en el banquillo ahora quiere probar nuevas cosas contra Mazatlán FC. De acuerdo con Adrián Esparza, reportero de Tudneler Tuca estaría listo para mover sus piezas en el once titular para tener variantes en el equipo pero lo estaría haciendo con la misma lista de jugadores. Solo cambiando un poco la posición de ciertos elementos que al parecer ve mejor en otro lado que en la que venían desempeñando. Una de las posibles modificaciones es cambiar las posiciones de Carlos Routoundi e Ignacio Rivero. Esto para que el lateral suba como contención y el mediocampista baje a la saga defensiva pues habría visto un mejor desempeño de esa manera para el equipo. Por lo que es lo que se espera que se presente este viernes que visite a Mazatlán FC en la jornada 10 de la Liga MX. Otro de los cambios que se estaría dando y que sería una total sorpresa es el regreso del Shaggy Martínez al once titular como defensa. Por lo que podría estar jugando con una línea hasta de cinco jugadores en el fondo pero que momentos pueda cambiar a cuatro según el momento del partido. El resto de jugadores serían los mismos de las jornadas pasadas.